Seguimos con toda la música, llega él, la está rompiendo en Bolivia, pero hoy está en nuestro país porque es argentino, dijo Iván, y es hecha de River, vamos todavía. Seguimos con Diego Río. A curar las heridas, gracias a tu sufrido, hoy yo sé cómo amar, déjame y verás lo que haré, déjame que te agradece el corazón que le falta amor, déjame que de toda tu sangre me haga cargo yo, déjame. Déjame que en tu mundo se reanime la felicidad, déjame, déjame que te agradece el corazón que le falta amor, déjame que de toda tu herida me haga cargo yo, déjame que en tu mundo se reanime la felicidad, déjame. A pleno, Diego Ríos, Diego Ríos, me veo tan distinta, dime qué pasa, con tu mirada. A pleno, Diego Ríos, me veo tan distinta, dime qué pasa, con tu mirada. A pleno, Diego Ríos, me veo tan distinta, dime qué pasa, con tu mirada. A pleno, Diego Ríos, me veo tan distinta, dime qué pasa, con tu mirada. A pleno, Diego Ríos, me veo tan distinta, dime qué pasa, con tu mirada. No, no, no. Siento distinta, dime si hay alguien que sueño y de ti. Escucha los llores, soy el que más sufre al sentirte ir. Yo, buscando mis maneras, buscando dónde ser, para hacerte quedar. Y yo, que ya lo tuve todo, voy buscando el fondo, que me vuelvas a amar. No te vayas, te lo pido, no te vayas, que sin ti mi amor no vivo. No te vayas, te lo presente, que no tengo nada, que no tengo nada sin ti. No te vayas, te lo pido, no, no, no. Yo soy... Diego Ríos. Dice que te pide para amarte, pero triste te dejó, a él no le importó todo lo que sufriste. Dice que se arrepintió y no volverá a mentirte, pero el ladrón siempre el ladrón, y si lo hizo una vez, él volverá a herirte. Dice que te amo, pero no lo siente, promete que si vuelves será diferente, te engañan cuando agachas la mirada, tú pensando en él, durmiendo en nuestra cama. Miente, te dice que te ama, pero no lo siente, él tiene cada día una diferente. Cuando despierta contigo en las mañanas, tú eres un juguete, le juega con tu alma. Y con más amor... Yo soy... Diego Ríos. Dice que te pide para amarte, pero triste te dejó, a él no le importó todo lo que sufriste. Dice que se arrepintió y no volverá a mentirte, pero el ladrón siempre el ladrón, y si lo hizo una vez, él volverá a herirte. Dice que te amo, pero no lo siente, promete que si vuelves será diferente, te engañan cuando agachas la mirada, tú pensando en él, durmiendo en nuestra cama. Miente, te dice que te ama, pero no lo siente, él tiene cada día una diferente. Cuando despierta contigo en las mañanas, tú eres un juguete, le juega con tu alma. Vos, que juraste amor eterno y vida siempre junto a mí. Yo el tonto que por ti quemó sus manos en el fuego, terminaste siendo una zorra con piel de cordero. Yo, que creía todo estaba ciego, loco por tu amor, y creía que eras en mi vida lo más importante. Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras. ¿Por qué no te vas, si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti? Que si no te voy a dividir el alma, si no queda nada, nada que me pueda dar lo que hice perdido. Todo, todo, ¿por qué no te vas? Y te hagas todas tus miserias, quiero estar tranquilo. Y pensar un poco en mí de nuevo, quiero hacer mi vida solo, solo, solo y sin ti. Ahora vas a ver lo que es el despecho y vas a pagar el daño que has hecho. Vas a arrepentirte porque voy a herirte, te lo juro. Solo, solo me dejaste trisamente solo. Solo, solo, con el alma rota y la bronca flor de piel. ¿Cuál es mi papel en esta historia? Ahora vas a ver lo que es el despecho y vas a pagar el daño que has hecho. No vas a arrepentirte porque voy a herirte, te lo juro. Y vas a aprender cuanto puede el odio porque voy a ser tu peor enemigo. Solo tienes que saber, no descansaré hasta vengarme. Solo, solo me dejaste mal herido. Y solo, 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 con el alma rota y la bronca flor de piel. No pude entender, no pude entender que te marcharás. Ahora vas a ver lo que es el despecho y vas a pagar el daño que has hecho. No vas a arrepentirte porque voy a herirte, te lo juro. No vas a arrepentirte porque voy a herirte, te lo juro. No vas a arrepentirte porque voy a herirte, te lo juro. ¿Y este corazón es que ya no sigue esta partido en dos? Que será por un minuto volver a empezar. Pero se me hace difícil poder continuar. Porque sé que estás distinta y vos lo sabes, no podés mentirme. Te conozco bien, te conozco bien. Ya lo rías como antes, te conozco bien. Ya no ríes como antes Te conozco bien Y si no te conociera Igual me daría cuenta Porque aunque disimules Sé que ya no me querés Te conozco bien Yo no sé si fue mi culpa Dime en qué fallé Porque si te lo has fumado Yo no me cedé Ni siquiera preguntaste Por qué te lloré No puedes mentirme Te conozco bien Te conozco bien Y si no te conociera Igual me daría cuenta Porque aunque disimules Sé que ya no me querés Te conozco bien Te conozco bien Ya no me amas como antes Te conozco bien Te conozco bien Y si no te conociera Igual me daría cuenta Porque aunque disimules Sé que ya no me querés Te conozco bien Te conozco bien Venía y Ah pero es que vos sos tan profesional Sos tan grosso Y como la estés rompiendo Porque Macanaki no me dijo No Macanaki estaba preocupado Macanaki estaba preocupado Porque cuento es donde vas a estar trabajando el finde Exactamente Bueno anoche estuvimos en Eclíptico Un saludo grande para la gente de Eclíptico Megadisco de ahí de Flores Bueno para la gente de Pérez Millán Colón Junín Y Arenale que estoy esta semana O sea hoy La semana que viene Santiago y Tucumán Bueno y como andas vos Bien Estás en buena Argentina Quiero decir Hasta cuando Hasta el 10 Nos vamos para Bolivia Ya se van para Bolivia Y ya después Y después nos vemos Después vemos Después vemos muchachos Así que aprovechemos De ultima mando un twitter Ahí pongo estoy Mandá dale Me da unas gustas Siempre te Y como viene River esta noche Hoy ganamos Ganamos Perfecto Queríamos escuchar esto Porque ahora viene Román Y viste que empieza a rengar A rengar No pero apareció Román Va a decir que de boca Porque cada vez que pierde Ahora viene en un ratito Así que ahora cuando venga Como le tengo que decir entonces Si dice que es de boca Si dice que Claro porque cada vez que pierde No aparece en twitter Ay se armó la polémica Vamos Ahora le decimos Ahora le decimos todo Gracias Muchísimas gracias El aplauso para Diego Río